Eh, sería mejor que no tratara de resolverlo, ¿ok? ¿Ok? Usted no comprende, verá. Las palabras son como las balas, y si uno le extrae la pólvora... Sí, sí, lo entendemos, señor Nelson. Muy bien, señor Nelson. Stacy, por favor, hace entrar a Eric Hartman. Eric, al señor Nelson le preocupa tu reacción hacia la gente pequeña. ¡Oh! ¿Le di sus pequeños sentimientos? Yo sé que piensas que tienes el poder para hacerme sentir inseguro, pero tus palabras no tienen ningún poder. Si tuviéramos ocho de estos, los pudiéramos disfrazar de castores, ¿bien? Y los tiramos al agua que construyen una presa. ¿Ves? No importa lo que digas, yo sigo parado aquí. ¡Casi! Digas lo que digas, yo estoy por encima de eso. ¡Por encima de eso! ¡Cierra tu cabrona boca! ¡Señor Nelson! No, no me enfadó. Ah, solo fue una broma. Mira, cómo se le pone la carita roja. ¡Parece una fresita! ¡Parece la carita roja! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Y ¡Vamos allá! Gracias por ver el video.